Vamos ahora hasta el centro de la ciudad, principalmente a la Plaza José Francisco Vergara, donde pasada las 11 de la mañana, un árbol que tiene más de 100 años se vino a piso. Así es, las imágenes son realmente impactantes. Esta gran estructura arbórea terminó dejando prácticamente libre parte de esta plaza y quedó cruzado ahí en el lugar. De inmediato, personal municipal llegó hasta el lugar para comenzar a talarlo y por supuesto despejar esta vía de todas las ramas y todo lo que quedó en el lugar. Pudimos hablar con personas que estaban pasando justamente en ese instante por la plaza que aseguran salvaron con vida. Viene encima y sin pensar que iba a caer este árbol grandote. Y arranco y me encuentro que viene cayendo el otro árbol. Entonces quedé prácticamente mal. Como ven, una mañana bastante movida acá en la comuna de Viña del Mar. Afortunadamente ninguna con víctimas fatales, tampoco lesionados de gravedad, emergencias que ya fueron controladas, tanto por bomberos como personal municipal en el caso del árbol. Pero recuerden ustedes que vamos a estar enfrentados a dos sistemas frontales este fin de semana, por lo tanto el llamado también es a la precaución. Si ustedes van a viajar a la región de Valparaíso, conduzca con cuidado y por supuesto no se acerca al borde costero porque vamos a estar en medio de una alerta de marejadas anormales. Gracias. Gracias.